Hay personas que durante mucho tiempo creyeron que su doctrina era la verdad. Al darse cuenta que su doctrina no es lo que dijo o decía ser, se quedan sin fundamentos, sin piso, se deprimen, incluso algunos tienden a perder la fe. ¿Cómo hiciste tú para no perder tu fe y para mantenerte firme? ¿Y qué consejo les darías? Ok, yo les daría el siguiente consejo. Su fe no depende ni un día ni de una fecha. Si su fe depende de una fecha, usted está construyendo bajo la arena. Si su fe depende de un día, usted está construyendo bajo la arena. Porque la Biblia dice que la fe debe depender únicamente de una sola persona, en Cristo Jesús. Si usted no fundamenta su posición sobre la roca, usted se va a ir y se va a frustrar y va a confundir la fe en Cristo con una doctrina. De hecho, debo de advertir una cosa. El hecho de que una doctrina o una expresión aparezca en la Biblia no significa que por eso es una verdad irrefutable. Lo digo por experiencia. Muchas veces se nos dice que el sábado es bíblico porque aparece en la Biblia. Pero también la circuncisión aparece en la Biblia y deberíamos decir que es bíblica. Creo que nosotros debemos de apartar la definición y decir, no solo que algo es bíblico, es si es aplicable para los cristianos. Yo podría decir que aunque el sábado aparezca en la Biblia o la circuncisión aparezca en la Biblia, la pregunta es, ¿es aplicable a los cristianos? No. A pesar de que sale en la Biblia, no es aplicable a los cristianos. Hola, querida familia del canal En Defensa de Mi Fe. Es una gran alegría poder compartir con ustedes este video acompañado de Cristian Ramiro Reyes Blanco, un gran hermano, un gran amigo que tengo, una gran persona también, para mí un gran investigador de la Biblia, un hombre de corazón limpio y honesto en Cristo, porque todos estamos en Cristo, justificados y presentados como Cristo nos quiere presentar, con ropas blancas. Cristian Ramiro Reyes Blanco fue anciano de iglesia por muchos años en la iglesia adventista del séptimo día, fue un fiel guardador del sábado por muchos años y también defensor de esta doctrina. Sin embargo, hoy en día ya no la defiende y precisamente lo he invitado para hacerle preguntas difíciles con respecto a guardar el sábado y él va a presentar los argumentos por los que ahora cree que no se debe guardar el sábado, por lo menos de esa manera como lo enseñaba y lo guardaba él antes. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien. Gracias a Dios y gracias a ti, Natanael, por invitarme a tu canal. Un privilegio. Yo siempre te he escuchado allí en el canal del Pastor Anduesa. Saludos también para él, que seguramente va a estar viendo el video. Y bueno, siempre digo, este muchacho tiene muy buena luz, se ve que estudia y es muy inteligente. Así que es un privilegio para mí tenerte en el canal, Cristian. Comienzo haciéndote una pregunta. Generalmente van a decir que tú estás resentido con la iglesia por decir lo que vas a decir. ¿Qué tan cierto es eso de que tú estás resentido, enojado? ¿Qué dices de eso? No, en lo absoluto. La verdad es que la iglesia a mí me ha tratado muy bien. Los hermanos aún han estado orando para que pueda volver a la grey. Y realmente fue por mi descubrimiento, mi desilusión con relación, primeramente, hace unos 15 años, por relación a la doctrina del santuario, pero seguía siendo adventista porque consideraba que la doctrina del sábado era una doctrina bíblica. Y cuando me refiero a bíblico, pensaba que la Biblia, en el Nuevo Testamento, indicaba que los cristianos tenían que guardar el sábado. Pero mi desencanto fue a raíz de una lectura que tuve acerca del comentario bíblico adventista, hecho para adventista, hecho de nuditos adventistas, y me sorprendió que un material para adventistas indicara que Colosense 2.16 se refería al séptimo día. De ahí se cayó todo cuando comencé a investigar. Y tuve que ser honesto, y entregué mi carta de renuncia a la membresía de la Iglesia Maranata, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Nicaragua. Y pues, aunque la recibieron muchos hermanos, se entreticieron porque aún no se explican el por qué decidí retirarme. Y la verdad que no fue porque tuviera resentimiento en lo absoluto. La Iglesia tiene personas preciosas y pastores a los cuales respeto. Pero más allá de eso, el decir lo que yo he descubierto, no indica que yo esté resentido. Sencillamente estoy poniendo algo que considero que las personas deben de saber. Y eso no se llama resentimiento, sino honestidad intelectual. Evidentemente, cuando una persona no tiene algo con lo cual moralmente pueda ser tachado, la excusa más práctica es esa. Y como le he dicho a la mayoría de mis hermanos y ex hermanos, que yo los entiendo cuando ellos tienen que hacer eso, porque ellos tienen que proteger su nicho. Y lógicamente, ellos van a hacer lo que sea necesario para protegerlo. Y si eso incluye, muchas veces, botar la reputación de las personas, yo entiendo que muchas veces lo tienen que hacer. Pero eventualmente, tengo mi carta de renuncia original, sellada y tachada por la Iglesia, con fecha de día de entrega. Y si fuera alguien resentido, considero que sería alguien que haya sido expulsado por alguna razón moral o doctrinal. Pero yo fui honesto con los pastores. Y yo presenté mi carta y expuse mi razón en la carta, que por cierto, no era ni siquiera una carta, parecía un documento teológico. Pero alguien con resentimiento creo que no haría eso. Hablaría mal de la Iglesia en aspectos administrativos o en aspectos morales, pero no finales. Mi salida no fue por esos aspectos. Mi salida no fue por asuntos doctrinales. Así es. Quien diga que tú estás resentido y por eso dices lo que dices, está mintiendo. Está usando de la calumnia para poder hacerte frente o hacerle frente a tus argumentos. Y eso demostraría también lo vacuo o lo falaz de lo que dice. Yo no creo que estés resentido. No te veo resentido y creo en tu honestidad intelectual. Y sigue adelante, Cristian. Gracias por ser un hombre valiente. Alguien dirá, pero entonces, ¿por qué no predica de Cristo en vez de predicar de la doctrina de otra iglesia? Pero por favor, si todas las iglesias lo hacen y hay iglesias que están basadas en eso, dicen no creo en esta doctrina de tal iglesia por esto y por esto y por esto. Tiene todo el derecho de hacerlo. Además, si nosotros fuimos, obviamente van a haber personas que nos van a hacer preguntas. ¿Por qué te saliste? ¿Y qué piensas de esta doctrina? ¿Qué piensas de esta otra? Y ahí es donde uno entra a explicar lo que piensa, ¿no? Correcto. Es verdaderamente, así como hay personas muy lindas dentro de la iglesia adventista, también hay personas que tratan de votar el buen nombre que uno ha tratado de trabajar y conseguir en la sociedad. Una de las razones por las cuales me dedico a hacer esto es para que los hermanos que tengan dudas sepan de primera mano, de primera boca, mi punto de vista. No guiarse por lo que dicen porque han dicho tantas cosas que no son probadas. Y realmente, si quieren saber la verdadera razón, pues aquí estoy dando la cara y mostrando el por qué tomé mi decisión. Correcto. Sin necesidad. El que quiera ver el video lo va a ver. No es obligatorio, no es exigido. Pero sí es interesante saber, como un adventista del séptimo día, por qué un adventista del séptimo día investigando sobre la base del mismo material que la iglesia pública decidió salirse. Claro que es interesante saber esa respuesta. Correcto. Muchas gracias, Cristian. Comenzamos entonces con las preguntas difíciles que sé que tú sabrás responder con la ayuda de Dios. Mira, este argumento. El cristiano debe vivir de acuerdo a como Dios lo mostró al principio. Es el ideal cristiano y por eso se dice que el ideal de alimentación debe ser sin nada de carnes o alimentos que tengan que ver con la muerte de un animal, porque antes del pecado no había muerte y por lo tanto no se alimentaba el hombre de otros seres vivos. También el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, porque Dios lo estableció así en el principio. Y entonces eso los lleva a concluir que el día de reposo debe ser también un día de reposo vinculante al cristiano que realmente quiere amar a Cristo, porque al principio Dios descansó el séptimo día, según lo dice Génesis 2, 1 al 3. ¿Qué dicen de ese argumento? ¿Sobre qué base? ¿Sobre la base de que si Dios lo hizo yo lo tengo que hacer? Ajá. ¿Por qué? Porque el cristiano debe vivir de acuerdo al ideal del principio, la alimentación, el matrimonio y el sábado. Ok, primeramente el término descansar es Shabbat, que significa cesar, dejar de hacer algo. Dios dejó de hacer actividades milagrosas en sábado, pero nuestro Señor Jesucristo demostró que Él hizo actividades milagrosas en sábado. Si Jesús tenía que seguir el ejemplo del Dios del Génesis, no hubiera sanado el sábado. Ahora, no puede ser un parámetro eso, porque no se puede comparar el ser humano limitado a un Dios todopoderoso. Dios decidió hacerlo porque Él lo quiso, no porque tuviera necesidad de hacerlo. Me imagino que el argumento que se da es porque el ser humano necesita descansar, pero Dios no lo necesita. Y no fue porque lo hizo para darnos ejemplos, simplemente lo hizo para contemplar su creación, porque Él consideraba que esa creación era acabada y perfecta. Pero desde que entró el pecado, eso ya no es una realidad. Volveremos hasta que sea la segunda venida de Cristo en la tierra prometida, o bien cuando Cristo nos dé ese reposo espiritual, porque el problema del séptimo día es que es un día que no acabó. Es un día que Dios descansó y no está la coletía, fue la tarde y la mañana para indicar que ese reposo espiritual ha terminado, en lo absoluto. Ahora, Dios es espiritual, entonces ese reposo debería ser espiritual, no físico. Ahora, si tú me dices en el sentido de que cuando estaba dentro de la grey, yo citaba Génesis capítulo 2, versículo 1 en 3, en el sentido de que fue el único día bendecido, santificado, y que por eso no puede terminar, esa es una falacia de falsa categoría, porque realmente el matrimonio fue bendecido, santificado por Dios en el Edén, y tiene fin. El enaje de Guay dice que va a terminar en la tierra nueva. Entonces, porque algo sea santificado, bendecido, no quiere decir que no va a terminar. Y de hecho, el sábado fue creado con un propósito divino, y ese propósito era representar el reposo de Cristo. Y por eso fue apartado con un objetivo, porque hay que saber que el sábado tiene una naturaleza ceremonial. De todos los mandamientos de la ley de Dios, el sábado puede ser puesto a un lado para preservar la vida. Ningún mandamiento puede ser puesto en condición, o decir, si tú quieres lo puedes guardar bajo ciertas circunstancias, bajo otras circunstancias no. No, solo se puede hacer con aspectos ceremoniales, pero no con aspectos morales. De hecho, el enaje de Guay dice, no recuerdo la cita, pero ella afirma que toda la ley eterna de Dios y moral fue antes de la creación del hombre. Con esa declaración que ella hizo, no recuerdo si fue en testimonio para los ministros, pero no recuerdo bien el libro, pero ella afirma que toda ley moral tiene que ser antes de la creación del hombre. Pero lo puede encontrar también en el comentario bíblico, comentando el ena de Guay a Éxodo 20. La sección del ena de Guay, ella dice eso que tú acabas de decir, comentando a Éxodo 20 habla de la ley eterna. Correcto. El problema en ese aspecto es que el sábado llegó muy tarde. El sábado llegó después de la creación del hombre. Por tanto, el sábado estaría dentro del parámetro de lo que el enaje de Guay llama ley ceremonial. Pero bien, ese es mi pensar en ese sentido. El génesis no apoya mucho. Son falacias de falsa categoría, las utilizadas, y realmente son abonas en la observancia del shabat. Ok, bueno, sí, claro, te van a decir así. Colosenses 2.16 afirma que hay sábados que son sombra de lo que había de venir, pero van a decir que esos sábados no son el séptimo día, porque el séptimo día fue establecido antes del pecado, y que lo que es sombra es aquello que fue establecido después del pecado, porque Cristo o Dios lo establece para que fuera un símbolo de Cristo que estaba por venir, pero que lo que antes del pecado se estableció no puede ser sombra. ¿Qué respondes a eso? Bueno, eso no está en la Biblia. O sea, ese parámetro de antes y después, ¿en qué parte de la Biblia está? O sea, si estuviera, si lo acepto. No está en la Biblia, no lo acepto. Ahora, Elena de Guay dejó claro para los adventistas el parámetro. Todo lo que es moral tiene que ser antes de la creación del hombre, y antes de la creación del hombre no existía el pecado. Por tanto, ahí tienen un problema con su mensajera. Ahora, el detalle no es ese. Esa es otra falacia mal aplicada, porque realmente tenemos un texto en Apocalipsis que dice que el Cordero de Dios que ha sido inmolado desde la fundación del mundo, y la fundación del mundo fue antes o después del pecado. Antes. Y estamos hablando de un animal que ni siquiera había sido creado, pero ya lo había destinado con un propósito divino, y eso fue decidido antes del pecado. Por tanto, ese Cordero que apuntaba a la muerte de ese Cordero fue antes de que entrara el pecado. Por tanto, eso no es un parámetro. Eso no es cierto. El problema con Colosense, capítulo 2, versículo 16, es que el término que utiliza ahí es el término en grego shabatón. Es un genitivo plural. Y generalmente, Kahnreich, por lo menos cuando fue el primero que propuso eso en su libro, Repudio al Adventismo, el séptimo día, es un argumento que aún sigue siendo de peso y no ha sido derribado. El hecho de que Kahnreich afirma que el término shabatón en griego es aplicado al séptimo día, según Éxodo, capítulo 20, versículo 8, en el texto de la sectua ginta griega, aparece como un plural. Exactamente el mismo plural que aparece en Colosense 2, 16. También aparece en Lucas 4, 16 como un plural. Exactamente el mismo plural genitivo que aparece en Colosense 2, 16. Por tanto, no está apuntando a sábados ceremoniales. Cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de sábados ceremoniales, especialmente incluso del griego, no se utilizaba el término shabatón, sino el término anapausis. Y eso aparece en Levítico capítulo 23. Si Pablo hubiera querido referirse a los colosenses en griego, porque recuerden, los colosenses no sabían hebreo, por favor, en eso hay que hacer una diferenciación muy clara. Si Pablo quería decirle que se refería a sábados ceremoniales, hubiera utilizado la palabra anapausis, que es el término que utiliza la sectua ginta para hablar del término días de reposo o sábados ceremoniales que aparece con relación a la paz. Que no era en el séptimo día. Que no era en el séptimo día. Que no era en el séptimo día, y la sectua ginta utiliza el término anapausis. O sea, que si un lector de la época de Colosense hubiera querido saber si se refería a sábados ceremoniales, hubiera consultado a la sectua ginta, no el texto hebreo. Por lo tanto, la excusa que yo utilizaba antes, que Pablo se refería a sábados ceremoniales, porque el término shabat se refiere también en eso, no es aplicable, en este caso, al texto griego, porque los cristianos de ese entonces hubieran buscado la sectua ginta, no el texto hebreo, porque no sabían hebreo, sino griego. Y Pablo lo escribió en griego. Ahora, hay otros aspectos también pericopas alrededor de Colosense capítulo 2, versículo 16. Y ese es el pronombre relativo, que dice el cual, los cuales. Y ese los cuales conecta todos los términos neutros griegos que hay, y entre esos está comida, bebidas, días de fin, y esta luna nueva, sábados. De modo que si el sábado, si la luna nueva es ceremonial, también el sábado, porque está entre esas listas. Y el problema no queda ahí. El problema es el comentario bíblico adventista, tomo 7, que en su comentario del libro de Colosense, capítulo 2, afirma que el término shabatón, que se refiere ahí, se refiere al séptimo día de la semana. Lo dice el mismo comentario que es hecho para el adventista del séptimo día. Así que, para mí, desde ese punto de vista, el sábado es un asunto insalvable. Es simplemente una sombra que apuntaba al reposo espiritual de Cristo. Y como Dios es espíritu, y Dios reposó el séptimo día de Génesis, espiritualmente, porque Dios no lo reposó carnalmente, entonces el reposo debe apuntar a un reposo espiritual. Correcto. Totalmente de acuerdo. ¿Alguna otra? Bueno, y aportando un poquito a eso, Mateo 12, 12, hablando Jesús, usa la misma palabra sabatón para referirse al sábado semanal, al sábado séptimo día de la semana. Misma palabra que usa Pablo en Colosense 2, 16. Así que no hay de dónde tomar argumentos para decir que Colosense 2, 16 no habla del sábado séptimo día de la semana. Completamente de acuerdo contigo, querido profesor Cristian. Ahora, te voy a hacer... De hecho, el libro pregunta sobre textos difíciles de la Biblia que sacó la Iglesia Adventista del Centro de Investigación White. Afirma que hay casi un 80% del uso del término sabatón se refiere al séptimo día de la semana. De ese 80% lo dividen otros porcentajes que sabatón significa semana. Por ejemplo, cuando aparece en Mateo capítulo 24, versículo... No sé si es Mateo, me parece en Lucas 24, 1. Dice que el primer día de la semana llegaron las mujeres para poder terminar de preparar el cuerpo con especies aromáticas que no le pudieron hacer. Se usa sabatón. Shabbat. Pero en el texto griego aparece como miaton sabatón. Y es un modismo griego porque el término sabatón es sábado. Y diría realmente el uno de los sábados. Sí. Pero realmente las mayores versiones bíblicas saben que es un modismo griego y que se debe traducir el primer día de la semana. Entonces, tomando en cuenta todos los usos de sabatón del griego, el 80% se refiere al séptimo día de la semana. 15% se refiere o más al término semana. Y un porcentaje muy reducido se refiere a ceremoniales. Pero hemos visto que la mayoría del uso es para el séptimo día. Por tanto, hay un 80% de probabilidad de que Colosense se refiere al séptimo día. Y es un porcentaje demasiado elevado. Así, contra un porcentaje muy reducido de que quien quiera afirmar que eso no es así. Y yo creo que lo tendría muy difícil. Sobre asuntos de probabilidades, yo tendría la mayor probabilidad de tener la razón. Cierto. Perdón, pero es cierto. ¿Qué puedo hacer? Así es. Bueno, voy a hacerte tres preguntas. Y yo sé que vas a entender la dinámica de la pregunta. ¿Todavía tenemos que evitar adorar dioses ajenos? Yo sé que vas a decir que sí. ¿Todavía tenemos que evitar adulterar? Vas a decir que sí. Y esa misma pregunta te la puedo hacer diez veces o nueve veces. ¿Por qué con el cuarto mandamiento no respondes que sí tenemos que evitar violarlo? Bueno, es que el Nuevo Testamento es nuestra regla de fe para los cristianos. Para los judíos es el Antiguo Testamento. Pero para un cristiano no se deja guiar por el Antiguo, sino por el Nuevo Pacto. Así que es inconcebible que yo tenga que hacer cosas del Antiguo Pacto que le competían al pueblo de Israel y aplicarlo al Nuevo. La regla de fe debe ser si en el Nuevo Pacto para los cristianos es obligatorio. ¿Aparece el cuarto mandamiento entre los pecados que no me permitirían entrar en el reino de Dios? O sea, yo lo sé de matar si aparece Rábanos 7.7. Si aparece el sentido de fornicar si aparece en Apocalipsis. De hecho, aparecen cosas que no aparecen en los diez mandamientos como la brujería o ser afeminado o cosas así que no aparecen en los diez pero aparecen como aquellos pecados que no me permiten entrar en el reino de los cielos. Pero no hay, Natanael, y te lo digo con toda honestidad, no hay un solo texto que diga que por violar el sábado en el Nuevo Testamento yo no voy a entrar en el reino de los cielos. Si existe, por favor, preséntenme porque lo he estado buscando y no lo encuentro. Te van a citar a... Así que se encuentran en el Nuevo Testamento por favor, háganmelo llegar para decir a repetir. Te van a citar a Santiago 2.10, a Primera de Juan 2.3 y 4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cómo respondes a eso cuando te dan esa cita para decir que ahí está demostrando que estás en pecado? O Primera de Juan 3.4, todo aquel que comete pecado transgrede la ley porque el pecado es transgresión de la ley. Dicen, ahí está el texto. ¿Cómo respondes? Muy sencillo, Natalia. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas... ¿de cuántos elementos se componía la ley? ¿En cuántos estatutos? 613. ¿Cuántos? 613 aproximadamente. Ok. Ok, entonces, de esas 613, según Santiago, dice que tengo que guardarlas todas como si ofendo uno, yo soy culpable de todos. ¿Por qué entonces los adventistas no apedrean a su hermano? Porque la ley dice que si alguien está viendo que no está guardando a alguien el sábado, debe ser apedreado. ¿Y es la ley? ¿Lo dice el amigo? Sí, si no cumplen eso, entonces están transgrediendo toda la ley. O Santiago, se refiere a toda la ley entendiendo como ley que la Biblia no habla de una diferencia de ley moral y ceremonial. Eso es algo inferencial porque no sale al término en la Biblia o se está refiriendo a los mandamientos que Jesús dejó en el nuevo pacto para los cristianos. Porque el contexto de Santiago habla del amor al prójimo, no está hablando del sábado. O sea, tenemos que saber usar los versículos de acuerdo en su contexto. Lo que se dieron. Y ellos mismos dicen un texto sin su contexto es un pretexto y esto es uno muy grande. Porque yo podría usar Santiago para hablar de la circuncisión también. Sí, señor. Porque es un mandamiento de Dios también y hace parte de la ley. Sí, pero ah, eso es para los judíos. ¿Y quién dice que el sábado no era para los judíos? Si es aquí el 20-20 dice que señales entre ellos y su pueblo. Y Isaías 58-13 dice que es para bendecir a los hijos de Jacob a través de las obras. Hoy obtenemos la bendición a través de la fe, no de las obras. Entonces, no podemos aplicar algo que era para un tiempo para nuestro tiempo. eso es como meter vino nuevo en modres viejos, no se puede. Tiene que ser odres nuevo y vino nuevo. Si hay un cambio del sacerdocio, hay un cambio del sistema y de hecho de cómo se elaboraba. por tanto, nosotros los cristianos estamos bajo la ley del nuevo pacto y en esa ley lastimosamente el sábado era una sombra según Colosenses capítulo 2 del siglo. Y al ser una sombra de Cristo no podemos guardarlo porque entonces tendríamos que guardar las lunas nuevas porque yo te hago una pregunta Natán. En la ley de Dios dice que se debe guardar las lunas nuevas. Isaías 66-23 dice que de mes de luna nueva a luna nueva y de sanzar. ¿Por qué los adventistas no guardan la luna nueva? Si no hay ningún texto que diga que la luna nueva fue abolida. Y Santiago entraría en tres años. Con los ciencias 2.16 pero también se habla ahí del sábado. Entonces, lo mismo el pavo que para la pavo. Si para las lunas nuevas es una sombra entonces también para el sábado. Correcto. El séptimo día. Es un dos sencillos. No hay vuelta. Así es. Bueno, Cristian, dime cuánto tiempo te queda para saber que tengo muchísimas preguntas pero no puedo hacerte las cosas por tu tiempo. No importa, sigan. Yo creo que voy a ser muy puntual porque también necesito mucho tiempo. Mire, para un engaño usted necesita una hora y tres semanas de oración pero para una verdad no necesita tanto tiempo. Yo soy así, el pan, pan y el vino y si no cuela no es. Bueno, Cristian, gracias por eso. San Juan 14 15 dice, si me amáis guardad mis mandamientos inmediatamente los amados hermanos que guardan el sábado dice, ahí no me puede sacar el sábado porque hice mis mandamientos y se refiere al sábado. En mi opinión ya diste la respuesta pero quiero ser específico porque hay personas que citan el texto específico. ¿Cómo respondes a esa pregunta o a esa afirmación? Bueno, Romano, los mandamientos de nuestro Señor tienen que estar reflejados en el Nuevo Testamento. recordemos que la iglesia está fundada en la doctrina de Jesucristo y los apóstoles. ¿Enseñó algún apóstol que violar el séptimo día es pecado para un cristiano gentil del Nuevo Pacto? No lo enseñó. Si está ese texto entonces está dentro de esos mandamientos que hablaba Jesús. Si no está un mandamiento tan importante que debería de estar yo considero que sí debería de estar. Sí, claro. Y que sí los apóstoles tenían que haber hablado y dado explicaciones exactas de cómo debía ser guardado. Sí, señor. Pero si en el Nuevo Testamento que es el código cristiano del Nuevo Pacto no aparece el Shabbat como parte de los mandamientos que podemos perder en la vida eterna y el reino de Dios entonces lo demás es inferencial. Yo puedo inferir que entre esos mandamientos que Jesús estaba hablando estaba la circuncisión porque todavía no había sido abolida o estaban las minas nuevas o estaban las fiestas o estaban los panes sin levadura etcétera, 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 etcétera. Entonces el Nuevo Testamento debe ser el código del cristiano del Nuevo Pacto para indicar qué es aplicable en el Nuevo Pacto para nosotros que debemos de seguir obedeciendo y que no. Correcto. Así de sencillo. Lo demás es inferencial. Muy de acuerdo. Dice Lucas 4.16 Vino a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre entró a la sinagoga y se levantó a leer el día sábado. Entonces te van a decir así debemos andar como él anduvo y como él guardó el sábado entonces ¿por qué tú no lo haces? Y eso está en el Nuevo Testamento. Ok. Tenemos que tomar en cuenta que Jesús nació bajo la ley ¿verdad? Siendo judío y la Biblia dice ahí el texto que era su costumbre ¿y cuál era la costumbre de los judíos? Reunirse el sábado ir a las fiestas la Pascua el Pentecostés a toda esa fiesta fue Jesús incluso fue en el Hanukkah yo no miro ningún adventista yendo a un Hanukkah o Jesús Jesús también se circuncidó ¿por qué no lo hacemos nosotros si debemos andar como él anduvo? Y va a la fiesta del Hanukkah la fiesta lo dice Juan ¿no? Juan dice que él subió a la fiesta Claro claro y si subió subió por algo y todos los judíos tenían la costumbre de subir a la fiesta ¿y qué hacían en la fiesta? festejarla entonces es parte de su costumbre pero no el problema no es ese el problema es mostrar un texto donde un cristiano que no era judío fue mandado porque el problema es que la mayoría de citas son de judíos y el pacto fue dado a ellos y la ley fue dada a ellos tienen que presentar otra evidencia que no sea esa porque el problema es que nuestro señor fue judío no podemos quitar eso y parte de eso él tenía costumbres judías y parte de su costumbre era de un chaval pero tenemos que presentar textos donde indique que esa es una costumbre cristiana a partir del nuevo pacto con cristianos que no fueran de raza judía correcto muy de acuerdo existe tal texto no está el texto en la biblia usan a isaiah 56 para decir cuando el señor dice invito a los eunucos y a los extranjeros para que guarden el sábado y bienaventurado el hombre que lo guarde pero ojo está hablando bajo la ley no está en el nuevo testamento no está hablando en ese contexto de la iglesia cristiana instituida por jesús y los apóstoles vas a decir algo con respecto a isaiah 56 tengo un problema con isaiah 56 porque si yo voy a tomar yo puedo la biblia no es un menú a la carta natanael así es yo no puedo seleccionar lo que a mí me gusta y dejar a un lado lo otro así que te voy a pedir que vayamos a isaiah 56 y lo voy a leer aquí en mi texto considero que este es uno de los textos que habla de gentiles con promesa de guardar el shabat pero tenemos que analizar en base a qué pacto si es en el nuevo pacto o es en el antiguo pacto eso es muy claro ahora nota lo siguiente dice isaiah capítulo 56 versículo 1 así dijo jehová guardar derecho hacer justicia porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse bienaventurado el hombre que esto hiciera y el hijo del hombre que esto abrazara nota algo interesante que el término hombre hijo de hombre es se le llama quiasmo es un quiasmo que relaciona que hijo de hombre o hijo de hombre es sinónimo ok y esto es interesante para marco 27 bueno que dice y el hijo del extranjero o el hijo del extranjero ha llegado a jehová no hable diciendo apartarame totalmente jehová de su pueblo ni diga el eunuco que aquí yo soy árbol seco porque así dijo que va a los eunucos que guardar en mis sábados y escogieran lo que yo quiero y abrazar en mi pacto y dice mis sábados aquí dice que cuando está en plural es ceremonial bueno pero cuando le conviene el séptimo día vamos a dejarlo como el séptimo día y dice yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas nombre perpetuo les daré que nunca perecerá y a los hijos de los extranjeros que se allegaran a jehová o sea no son judíos ok estamos de acuerdo que se allegaran a jehová para ministrarle y que amaren el nombre de jehová para ser sus siervos a todos los que guardaren el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto ¿qué pacto era ese? ¿qué pacto? ¿el pacto del Nuevo Testamento? no o el que Dios hizo con Israel el antiguo sí señor el antiguo pacto y que para poder entrar a ese pacto había una condición ¿qué tenían que hacer? circuncidarse circuncidarse ellos no podían entrar en esa relación del nuevo pacto sino circuncidaban y formaban parte ahora del pueblo de Israel correcto para guardar el sábado ahora dice yo les llevaré al monte de mi santidad ya sabemos que el monte de la santidad de Dios el monte el monte o sea el monte santo donde Abraham iba a sacrificar Moria ¿no? donde actualmente no, no, perdón actualmente no donde estuvo donde estaba el templo de Jehová en la ciudad de David en mi santo monte y dice perdón el versículo 7 de Isaías 5 yo lo llevaré al monte de mi santidad y lo recrearé en mi casa de oración ¿cuál era la casa de oración? el templo de Jerusalén el templo de Jerusalén acuérdense que el sábado se tenía que guardar dentro de las puertas de Israel ¿ya? dentro de la nación de Israel ahora miremos y lo recrearé en mi casa de oración sus holocaustos y sus sacrificios y aquí no me vengan diciendo que esto es diemos no, una cosa es los diemos y otra cosa es no me confundan el agua con el aceite que no es lo mismo por favor y sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar ¿bajo qué pacto tenían que estar ellos? bajo el pacto del Sinalí de los sacrificios de las prendas tenían que circuncidarse y guardar el sábado ¿hacen eso ustedes? no entonces ¿por qué quieren aplicar un pasaje de un contexto histórico que tenía que ver con el antiguo pacto al nuevo pacto? no se puede poner odres viejos vino nuevo por favor no se puede hacer eso y menos con la vida eso no es exégesis eso se llama y exégesis es agregarle cosas a tomar como la falacia de las manzanitas no recuerdo cómo se llama esa falacia que yo tomo lo que me conviene y trato de no seguir citando el pasaje y el contexto para que no se den cuenta que no se refiere a la iglesia y eso no es un incidente intelectual bien tenías otra pregunta tengo muchas dime cuánto tiempo tienes para saber si te hago dos o tres o cuántas fígele muy bien gracias gracias por eso me gustó algo que me diste una pista para hacerte la siguiente pregunta dice marcos 2 27 y 28 que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado pero concluye Jesús diciendo el hijo del hombre es señor del sábado entonces te van a decir si el sábado fue hecho para el hombre el hombre no es solamente el hombre judío sino toda la humanidad y además el hijo del hombre es el señor del sábado por tanto el día del señor es el sábado porque el hijo del hombre es el señor del sábado y si el día del señor es el sábado Juan lo guardaba hasta en apocalipsis y lo llamó el día del señor en Juan 1 10 y sabía que ese libro lo íbamos a leer personas que no éramos judíos entonces Juan quería decirnos que ese día seguía siendo el día del señor para todos no solo para los judíos que dices a esa pregunta compuesta porque hay varias preguntas en esa pregunta ok te voy a citar el texto griego porque debemos de saber que el nuevo testamento fue escrito en griego ok en griego hay algo que no aparece en la traducción o si quizás aparece pero no lo dan por hecho y yo voy a tener que citar en marco capítulo 2 versículo 27 dice hay un término que aparece ahí que dice el término es un artículo determinado cuando en griego aparece en Natanael un artículo determinante uno debe ser bien cuidadoso y hacer un stop eso te indica que hagas un stop no solo aparece el artículo determinante sino que está en singular el hombre ok el sábado fue hecho por causa de el hombre no es cualquier hombre yo voy a explicar esto en griego ok me voy a tomar un poquito de tiempo porque me gusta saborear bien si yo digo Natanael entró un ladrón en tu casa tú dices un ladrón pero no sé cuál es no lo identificas indeterminado pero si yo te digo Natanael correcto eso se llama indeterminado no sabemos quién es sabemos que por el efecto que dijo que no quedaron las cosas tus cosas en tu casa pero sabemos que hubo un robo así que lo aludimos a un ladrón que no sabemos quién es por eso decimos un ladrón que no sabemos ahora es diferente que yo diga Natanael entró en tu casa el ladrón que significa eso sabemos quién es sabemos quién es porque ya lo determinamos sabemos lo identificamos ahora el asunto es que en griego aparece el término antropos pero determinado el hombre en singular no se refiere a una cantidad una multitud la mayoría de veces que aparece este uso genérico casi siempre aparecen la mayoría de las veces en plural pero la mayoría de libros de gramática griega dice que nosotros tenemos que tener cuidado cuando aparece un artículo determinante porque eso indica que lo que se está diciendo es de algo conocido o de alguien conocido y si dice que el sábado no fue hecho por causa de el hombre sino el hombre por causa del sábado entonces podemos imaginarnos aquí que ese hombre es conocido y quien podría ser vamos a ir yo creo que te cité Isaías capítulo 56 verdad si señor en Isaías capítulo 56 dice bien aventurado el hombre que hace y el hijo del hombre el hombre hijo de hombre es un quiasmo y es un quiasmo sinónimo es decir son términos que se refieren son equivalentes es decir son iguales hombre hijo de hombre significa lo mismo ok significa lo mismo entonces si no nosotros leemos marco capítulo 2 versículo 26 nos damos cuenta a que hombre se está refiriendo es un hombre conocido que va a ser explicado en el siguiente versículo dice versículo 28 de manera que o llegando a esta conclusión el señor es el hijo del hombre y también del sábado dice en el texto o sea que el contexto te está diciendo que el hombre por el cual fue hecho el sábado no fue toda la humanidad sino Cristo Jesús quien es el que representa ese reposo ese sábado ese sábado y por tanto como dueño él puede determinar que hace a ver Natanay si tú eres el dueño de tu casa puede venir alguien a decirte cómo vas a pintar tu casa o qué es lo que vas a hacer con ello no debería porque no es no tiene parte aquí yo soy el dueño de la casa entonces como dueño si tú decides destruirlo tú eres el dueño sí claro tú puedes hacer lo que quieras con él entonces para poder excusar Jesús el quebrantamiento del sábado por parte de los judíos Jesús lo que quiso decir es que el sábado tenía un propósito divino y fue apartado para eso para señalar lo que iba a ser el hijo del hombre por tanto si el sábado fue hecho para él él es su dueño y él decide qué se hace y qué no se hace el sábado según el principio de Mateo capítulo 12 versículo 12 dice que los sacerdotes violaban el sábado y eran sin culpa Natanael ningún mandamiento moral puede ser violado y ser sin culpa por tanto el sábado no es un mandamiento de naturaleza moral sino ceremonial y la razón por la que estaba en medio de la ley de los 10 mandamientos era como hacían los pactos en la antigüedad los grupos hititas por ejemplo tienen un pacto que invocan al cielo a la tierra al mar y todo lo demás para sellar el pacto todo pacto moral por muy moral que sea tiene un sello ceremonial un caso muy parecido a esto es la práctica que hacían en el antiguo testamento Jacob cuando encontró el lugar de Tel que era la casa de Dios así la llamó no solo la llamó así sino que tomó una piedra un elemento de la naturaleza y lo ocupó como señal de pacto también nosotros vemos el caso de Noé Dios utiliza un medio de la naturaleza el arco iris para hacer un pacto el sábado es un medio de tiempo natural de la naturaleza por tanto es una ceremonia no significa que por eso la ceremonia tiene que estar por encima del creador porque muchas veces Natanael y esto se convierte en idolatría no toman en cuenta el versículo que dice que el sábado fue hecho para el hombre de Cristo Jesús el hijo del hombre sino que quieren poner al sábado por encima del hijo del hombre de manera que el sábado está por encima de él y que por lo tanto tenemos que guardarlo cuando es todo lo contrario lo que está diciendo el texto que es el hijo del hombre el que está por encima de sus ceremonias y realmente eso se llama idolatría cuando tú inviertes los elementos naturales por el creador eso se llama idolatría así es alguna otra pregunta a mi estimado Natanael bueno mira que tengo varias pero creo que deberíamos de hacer otra versión para cuando tengas tiempo de pronto dentro de dos meses porque sé que tienes poco tiempo porque quedan muchas otras preguntas pero quiero hacer partícipe a la audiencia de esas preguntas y de pronto algunas contra refutaciones o mejor refutaciones a lo que tú has dicho entonces cristian muchas gracias me ha parecido bastante fundamentado tu fundamentada tu información me ha gustado mucho la has entregado con mucha pasión como eres tú apasionado pero también he percibido mucho respeto de tu parte y eso es hermoso espero de parte de ustedes también ese respeto aunque difieran de cristian a mi me parece que ha sido impecable la argumentación muy buena quedan otras preguntas pero para una próxima ocasión por ejemplo para que te vayas yo sé que tienes respuesta pero para que te vayas con esa pregunta en el alma dicen así hebreos 8 y hebreos 10 hablan de el nuevo pacto pero ahí no dice que es una nueva ley la que se escribe en la mente y el corazón sino que es un nuevo pueblo entonces dicen es la misma ley no la puedes cambiar solo que ellos siempre que hablan de ley piensan en los 10 mandamientos pero ahí está incluso hablando de mis leyes ahí ya hay parte de respuesta podríamos terminar con esa ¿qué dicen de eso? con esa pregunta con esa pregunta muy fácil en hebreos 10 o no sé si está en hebreos 8 o en hebreos 10 pero dicen no como el pacto que hice con sus padres así que ya ahí se desmanteló todo no es como el pacto que hizo con los padres con el Sinaí en el Sinaí si no no sería nuevo ¿verdad? este creo que quedé con Apocalipsis 10 1-10 ah sí esa parte faltó mira Natanael con relación a eso nosotros usamos traducciones bíblicas pero en el texto griego no es lo que nosotros imaginamos en el texto griego no aparece ese Curios Curio 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 no aparece en Marcos 227 no aparece así o Marcos 228 no aparece de esa manera en Apocalipsis debemos de ser claro que la semántica es totalmente diferente y cuando la semántica es diferente uno uno debe perdón ¿me escuchas? te escucho así si te escucho sino que mi hijo hizo un grito entonces para que no te interrumpiera ok en la semántica uno debe ser muy cuidadoso en el texto griego no aparece el término Curio sino Curia que es decir perteneciente a o en el sentido de podría ser como día señorial entre los eruditos el término se presenta como un hapax legómeno es decir una expresión que aparece una sola vez unido con el término gemera día y no aparece en ninguna otra parte en la Biblia con esa composición ahora este no se puede referir al séptimo día porque el término es curiaque si fuera Curio sí pero es curiaque y el término curiaque no aparece así en marco capítulo 2 versículo 28 y eso la mayoría de los eruditos lo entiende perfectamente bien ahora cuál es el punto que tampoco ese término se refiere a días finales como lo interpretan los testigos de Jehová que es Juan estaba en el día del Señor en el sentido de que estaba en los días finales que fue llevado al futuro pero no no tampoco se refiere a eso el término en sí mismo según las excavaciones arqueológicas que se han hecho y han encontrado evidencias es que es un término que se ocupaba para un día feriado en honor al César en este caso los cristianos lo celebraban en honor a Cristo entonces hay dos hipótesis conforme a esa si aparece el término curiaque en otro lado pero no con el término gemera que es día sino que aparece como la cena del Señor y ahí dice curiaque la cena del Señor entonces hay dos propuestas una que era que los cristianos de los primeros siglos celebraban la Pascua una vez al año solo el 14 del mes de Nizán pero la iglesia católica a medida que ha avanzado el tiempo cambió la celebración a cualquier día que sea convocada una misa cada vez que tuvieran oportunidad de hacerlo entonces en ese periodo de tiempo en los primeros segundo tercer siglo se hizo una división entre los cristianos que celebraban la cena pascual el 14 de Nizán una vez cada año a oposición de otros que lo hacían cada cada domingo también ese término curiaque gemera aparece con relación al primer día de la semana como parte de la tradición de los cristianos del segundo tercero cuarto y demás siglos y eso todavía es un debate entre si se refiere a la cena al día de la celebración de la cena del señor que algunos suponen que San Juan recibió su visión el 14 del mes de Nizán en la Pascua Judí o se refiere al día domingo en cierta forma pero yo no me metería en eso yo soy de la posición que yo pienso que se refiere más a la cena del señor anual porque hay evidencias que soportan eso y en la misma Didache también se soporta de esa manera no estoy muy seguro si se refiere al primer día de la semana pero que se refiere al séptimo día no hay relación semántica entre esa palabra y lo demás ningún erudito daría pie en eso si alguien que quiera verlo así lo podrá ver pero eso no para un erudito o para un investigador bíblico que sabe de este asunto eso no lo convence no es una posición adecuada así es gracias excelentes respuestas Cristian termino con esta esta pregunta hay personas que durante mucho tiempo creyeron que su doctrina era la verdad al darse cuenta que su doctrina no es lo que dijo o decía ser se quedan sin fundamentos sin piso se deprimen incluso algunos tienden a perder la fe como hiciste tú para no perder tu fe y para mantenerte firme y que consejo les darías ok yo les daría el siguiente consejo su fe no depende ni un día ni de una fecha si su fe depende de una fecha usted está construyendo bajo la arena si su fe depende de un día usted está construyendo bajo la arena porque la biblia dice que la fe debe depender únicamente de una sola persona en cristo jesús si usted no fundamenta su posición sobre la roca usted se va a ir y se va a frustrar y va a confundir la fe en cristo con una doctrina que no que de hecho debo de advertir una cosa el hecho de que una doctrina o una expresión aparezca en la biblia no significa que por eso es una verdad irrefutable lo digo por experiencia muchas veces se nos dice que el sábado es bíblico porque aparece en la biblia pero también la circuncisión aparece en la biblia y deberíamos decir que es bíblica creo que nosotros debemos de apartar la definición y decir no solo que algo es bíblico es si es aplicable para los cristianos yo podría decir que aunque el sábado aparezca en la biblia o la circuncisión aparezca en la biblia la pregunta es ¿es aplicable a los cristianos? no a pesar de que sale en la biblia no es aplicable los cristianos ahora yo quiero quizás no tomarte mucho tiempo Natanael pero decir algo importante yo voy a decir que yo fui muy fiel al séptimo día mientras yo lo creía si mi esposa aún sigue siendo lo fiel pero hay una verdad que me hizo pensar Natanael cuando mi esposa estaba estudiando su carrera de tecnología médica hubo un tiempo en que le pidieron llegar en sábado y ella me hizo la pregunta ¿qué hago? ¿estudio en sábado o no? ¿por qué? porque tenía una compañera de ella que era muy tan adventista como ella pero su compañera decidió estudiar el sábado y ella decidió no hacer para ser fiel a Dios al final de la historia Natanael quien estudió en sábado coronó su carrera ella este su compañera de clase igual adventista coronó su carrera trabajó en su carrera luego se casó con un pastor pero vamos al hecho de que de que coronó su carrera mientras que mi esposa por ser fiel perdió sus años coronó su carrera desde luego con mucho sacrificio después y yo soy testigo de eso porque la apoyé en todos los aspectos moral y económicamente para que lo hiciera pero ya ella había pasado la edad en Nicaragua para una edad mayor de 30 años es difícil que alguien consiga el trabajo porque ya después de 30 años ya no no le sirve al Estado no le puede sacar todo el jugo que necesitaría sacarle a alguien entonces yo comencé a pensar ¿por qué algunos adventistas que no guardaron el sábado les fue bien y por qué otros que sí que sí por ser fiel les fue bien porque es una prueba de Dios no porque Dios no pidió eso no usted no puede ser fiel a una sombra mi hermano Dios no le está pidiendo Dios no lo va a amar más y lo va a dejar de amar menos porque usted sea fiel a una sombra y muchas personas a veces están sufriendo hambre viendo a sus hijos aguantar hambre por ser fiel a una sombra nosotros lo que decimos aquí es para liberar a muchas personas que en su conciencia sienten que están ofendiendo a Dios cuando Dios usted está guardando algo que Dios no le ha pedido así es cuando yo llegué a esa conclusión perdí en cierta forma muchas oportunidades por ser fiel a la sombra Natanael fiel a la sombra porque eso dice la Biblia independientemente de lo que pensemos fiel a la sombra y Dios lo ama guarde usted el sábado no guarde el sábado Dios lo ama ni lo va a dejar de amar ni lo va a amar ni usted va a ganarse de que Dios lo ame más o lo ame menos así es y a veces me angustia yo sé que muchos han de decir apóstata hijo o del diablo estás aconsejando ser infiel a Dios no yo estoy de acuerdo con una fidelidad a Dios de algo que Dios ha mandado pero no a una sombra Dios no ha mandado usted no puede ser fiel a una sombra porque Dios no se lo ha mandado y ese es mi objetivo al explicar esto pero más allá de todo eso es que usted se dé cuenta que Dios la ama y lo ama a pesar de todas las cosas que usted guarde el sábado no lo va a ser más santo que otra persona que usted no lo guarde no lo va a dejar de ser más santo que otra persona no lo va a ser mejor persona porque a veces hay personas que piensan por observar el sábado lo hace alguien un superman o alguien parte del pueblo especial un mío un mío pero no esa es una falacia una falsedad usted elegido solamente por el amor de Jesucristo no porque usted tenga algo especial nosotros no tenemos nada especial para ser amados por Dios simplemente somos amados porque Dios es especial y porque no vamos como primero pero sobre todas las cosas tenga en cuenta que no es la fidelidad en sí misma en una sombra porque igual los fariseos fueron muy fieles alzados a tal punto que por eso querían matar a Cristo y según lo quisieron matar por eso también y guardadores desde el sábado mataron al Señor entonces el que usted guarde no guarde no lo hace más acepto a Dios ni menos acepto simplemente lo hace un ser humano normal pero piense nosotros no le estamos diciendo que usted sea desobediente en ninguna parte solo que sea obediente aquello que Dios le mandó a hacerlo no aquello que o que usted obligue a otras personas a hacerlo porque yo también me arrepiento Natanael de haber juzgado y haber disciplinado a muchos hermanos por trabajar para darle comer a su familia triste eso muy triste y es alguna que yo cargo muchos dirán ah son resentidos saben que no lo hago por resentimiento lo hago para que las personas se sientan liberadas de que se sientan en paz que no tengan una carga que Dios no les ha impuesto que me parece injusto que muchas personas tengan que sacrificar su futuro o su vida por ser fiel a una sombra así que a eso no le puede llamar de resentimiento y usted le puede se llama honestidad intelectual que el Señor Jesucristo pueda bendecir su vida y que le pueda liberar ese es mi deseo que algún día el velo que cubre sus ojos pueda caer para que usted pueda ver la gloria de Jesucristo aleluya gracias Cristian por tu tiempo por tu estudio por tu consagración al Señor y por mostrarnos que no todos los que se salen de ciertas organizaciones denominacionales se van al mundo o se vuelven ateos veo en ti a un cristiano genuino que ama a Jesús y que está edificando sobre la roca si tú también estás haciéndote cuestionamientos preguntas difíciles y te han dicho que no te los hagas porque eso es pecado y porque te vas a confundir no lo creas hermano mira a Jesús lee el nuevo testamento afianza tu fe en el nuevo pacto no en las tradiciones de los hombres no en las doctrinas reveladas por personas iluminadas fuera de la Biblia sino en los dichos de Jesús y en las enseñanzas de los apóstoles bendiciones para todos que tal querida familia del canal en defensa de mi fe me alegra mucho poder saludarles en el nombre del Señor Jesucristo como pueden ver hemos vuelto a invitar al joven profesor Cristian Reyes Blanco para hacerle preguntas difíciles acerca del sábado preguntas bíblicas así que profesor Cristian bienvenido como está usted bien gracias a Dios me siento alagado de que nuevamente me hayas invitado a esta segunda parte que continuamos con las preguntas acerca de del sábado si es sostenible dicha doctrina para la iglesia cristiana y creo que para muchas personas va a ser interesante y como lo es como lo es para nosotros también así es vamos a comenzar con esta pregunta que está basada en un pasaje que usan mucho nuestros amados hermanos que guardan el sábado de todo corazón dice Isaías 66 22 y 23 porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí dice el Señor así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí dijo el Señor entonces dicen vamos a guardar el sábado en la tierra nueva es decir en la restauración por tanto desde ahora tenemos que comenzar a guardarlo quien quiera estar allá debe guardarlo acá que dices de este pasaje y de ese postulado ok mira Natanael cuando estaba de anciano en la iglesia dentista a nosotros nos daban un estudio todos los jueves o viernes que se llamaban escuelas laicas en esas escuelas laicas un pastor que quiero reservarme en el nombre por protección estuvo explicando el asunto de Isaías 66 22 y 23 y él demostró de manera contundente de que Isaías 66 22 y 23 no se refería a los sábados que se va a guardar en la tierra nueva sino que se refería a una profecía del regreso de los expatriados judíos a las tierras de Babilonia él decía de que Isaías capítulo 66 22 y 23 habla de dos celebraciones ceremoniales tales como las lunas nuevas porque Isaías 66 23 dice de mes en mes en el texto hebreo si tú lo puedes buscar no sería de utilidad que tú lo busques Isaías 66 23 aparece en el texto hebreo la frase lunas nuevas no dice de mes en mes dice de lunas nuevas en lunas nuevas y de sábado en sábado el pastor decía que era inconcebible que nosotros utilicemos ese texto para afirmar de que el sábado no ha sido abolido y que se va a guardar en la tierra nueva y dejar a un lado la expresión lunas nuevas de lunas nuevas en lunas nuevas es decir que si usamos ese texto para afirmar de que el séptimo día está vigente tendríamos que usar el mismo razonamiento para decir que las lunas nuevas también están vigentes sin embargo nosotros como adventistas nunca guardamos las lunas nuevas solo guardamos el sábado pero tú no puedes utilizar un texto y utilizar la falacia de cherry pickings de tomar las manzanitas que te convienen tú no puedes agarrar ah este texto lo voy a usar porque habla del sábado pero también habla de las lunas nuevas si vas a usar el texto para hablar del séptimo día que lo debe de ser guardado porque en la tierra nueva igual va a ser entonces tendrías que empezar a guardar las lunas nuevas también porque en la tierra nueva también se va a ser sin embargo esa es una es una falacia de cherry pickings utilizar un texto sin analizar su contexto entonces en el contexto todo dice ahí a capítulo 66 21 y 23 hay algunos asuntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta también no podemos usar un texto sin su contexto esto pasaba lo mismo con el capítulo 56 de Isaías si nosotros no vemos el contexto del capítulo 66 de Isaías entonces no vamos a tener una clara definición a qué se refiere el profeta yo recuerdo Natanael haciendo este análisis creo que este análisis lo hice de manera pormenorizada en el canal del pastor Anduesa que hablábamos sobre la tierra nueva y el sábado ahí hicimos un estudio contundente en base al libro que publicó la iglesia adventista que se llama textos controversiales de la biblia que publicó el centro de investigación bíblica de la iglesia adventista y ahí afirmaban que ese texto no puede ser utilizado porque se refiere a la vuelta del pueblo de Israel después del exilio abrilónico aquí aparece el texto que tú nos presentas en el texto hebreo que dice wa-ya-ma-da-dey perdón de jodesh a jodesh el término jodesh aunque se traduce como mes viene del verbo de la expresión perdón el verbo hadash que significa nuevo o también puede referirse a una cuchilla y casi siempre ese término jodesh se refiere al término de las lunas nuevas ahí lo traducen como mes pero jodesh en el texto hebreo se refiere siempre a las celebraciones mensuales de la luna nueva ahora bien Natanael no sé si tienes ahí la biblia que nos puedas presentar el texto de Isaías 66 en el contexto completo porque Tishendor nos da solamente el versículo pero nosotros tenemos que analizar el contexto si me puedes buscar el texto de Isaías 66 completo para que le hagamos un análisis de hecho ese material que se llama textos controversiales de la biblia que lo publicó el centro de investigación bíblico de la iglesia adventista fue hecho por varios eruditos ellos hacen un análisis en ese análisis dicen que todo el capítulo porque recordemos que la biblia no tenía capítulos y versículos al inicio era una sola lectura corrida y los eruditos sostienen de que a partir de Isaías 64 hasta el 66 es una sola es una sola expresión es una sola profecía entre eso se encuentra Isaías capítulo 65 en Isaías capítulo 65 dice que van a ser dichosos los los ancianos que mueran más más allá de 100 años ¿verdad? y serán malditos los niños que mueran prematuros pero nosotros sabemos que según Apocalipsis capítulo 22 en la tierra nueva no va a haber maldición ni va a haber más llanto ni muerte ni dolor ni clamor porque esas cosas pasaron sin embargo Isaías 65 dicen que van a haber ancianos de 100 años y que van a haber niños que si mueren prematuramente serán malditos si estos textos hablan de la tierra nueva porque Isaías 65 habla de la tierra nueva también habla de que dice que edificaremos casas y que habitaremos en ellas y que plantarán viñas perdón que habitarán en ellas no habitaremos habitarán en ellas y plantarán viñas y no serán de otros y que habrán ancianos que cumplan sus 100 años y que los niños que mueran prematuramente serán malditos entonces es inconcebible que Isaías 65 que es parte del corrido hasta el 66 según ese estudio se refiere a la tierra nueva cuando Apocalipsis 22 dice que en la tierra nueva no existirán esas cosas ahora hay algo de Isaías 66 que vamos a analizar versículo por versículo dice Isaías 66 1 dice el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies ¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Isaías 66 empieza diciendo de que la de la tierra es estrado de sus pies y el cielo es su hogar pero pero ¿dónde está la casa que le iban a edificar y dónde el lugar de mis reposos? no puede haber una pregunta si Natanael en un lugar donde estuviera el templo en este contexto de Isaías el templo no estaba estaba en ruinas los todos estaban deportados hacia Babilonia de manera de que está hablando de reconstrucción de reconstrucción del templo y donde iba a estar su lugar de reposo eventualmente el templo de Jerusalén en el monte Moria donde actualmente perdón donde estaba el altar donde estaba el templo en la ciudad de David la pregunta es ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? porque en ese entonces había sido arruinada por el rey Nabucodonosor de Babilonia Nabucodonosor había destruido el templo y muchos de sus objetos sagrados habían sido llevados de ese lugar a Babilonia y durante ese contexto el profeta no sé si Jeremías o Isaías habían escondido el arca en una de las montañas cerca de Israel que hasta el sol de hoy no se sabe dónde está y el templo estaba en ruinas así que Isaías 66 empieza hablando sobre edificar el templo veamos el versículo 2 el versículo 2 dice mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero mirando aquel que es pobre humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra avancemos siguiente dice el que sacrifica buey es como si matase a un hombre y el que sacrifica oveja como si buey hace un perro el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo y el que queme incienso como si bendigiese a un ídolo y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó su abominación aquí está hablando de aspectos ceremoniales y rituales que se hacían en el templo de jerusalén es inconcebible que esto se esté realizando en la tierra nueva no se vaya a realizar en la tierra vamos a avanzar a la siguiente natanael yo creo que también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron porque llamé y nadie respondió hablé y no oyeron sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada es decir todo este contexto Isaías 66 está hablando de la desobligación del pueblo israel la razón del por qué le vino el castigo de por qué perdieron el templo de por qué ellos sacrificaran cualquier cosa sin devoción vamos a adelantarnos al versículo 18 porque yo conozco sus obras y sus pensamientos tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria vamos a avanzar dice el 19 y pondré entre ellos señal y enviaré de los escapados de ellos a las naciones a Tarsis a Fut y Lut que disparan a a Tubal y Jabán a las costas lejanas que no oyeron de mí ni vieron mi gloria y publicarán mi gloria entre las naciones es decir que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia uno de los objetivos es que dice que Dios iba a traerlos a todos los judíos de diferentes naciones a su lugar de reposo a su lugar de descanso a su templo y que pondría una señal entre ellos para enviar a los escogidos entre todos ellos de las naciones y que vendrían de Tarsis de Fut de Lut de las costas lejanas que no oyeron de mí y se ni vieron mi gloria y publicarán la gloria entre las naciones esto está hablando de Israel vamos al siguiente dice y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones no dice que iban a traer a todas las naciones no dice que iban a traer a los hermanos entre todas las naciones y quienes eran esos hermanos eran hebreos no eran gentiles eran hebreos ellos iban a venir de entre todas las naciones de nuevo a la tierra de Israel dice por ofrenda Jehová en caballos en carros en literas en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén dice Jehová al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová o sea que el contexto no está hablando de la tierra nueva porque en la tierra nueva no vamos a llegar en carros no vamos a llegar en caballos no vamos a llegar en literas no vamos a llegar en buslos no vamos a llegar en camellos supuestamente va a descender la santa Jerusalén y nosotros vamos a habitar pero no vamos a llegar de esa manera a la tierra nueva entonces ¿a qué se está refiriendo Isaías 66? Isaías 66 dice está refiriendo a los expatriados que fueron cautivos en la tierra de Babilonia dispersos a diversas naciones y que iban a volver a Jerusalén nuevamente y que iban a traer ofrendas yo no creo que en la tierra nueva estemos ofreciendo corderitos macho cabríos becerros y todas esas cosas o si o en la tierra nueva vamos a estar ofreciendo esas cosas no ese es el contexto de Isaías 66 y estamos en el versículo 20 avancemos al 21 avancemos al 21 dice y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas dice Jehová o sea aquí se iba a reactivar el sacerdocio levítico hoy en día no estamos bajo el sacerdocio levítico ese sacerdocio fue abolido porque estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec y solo existe un sumo sacerdote único todos somos nación santa linaje real de Dios pero no andamos con sotanas no andamos con trajes de sacerdote no andamos sacrificando corderos debemos de entender que el contexto de Isaías 66 no está hablando de la tierra nueva prometida de la que imaginamos en Apocalipsis pues que todo contrario Apocalipsis sino que está hablando en el contexto histórico por el cual fue dado a Isaías y está hablando a los expatriados de Israel que iban a venir de diferentes naciones para ofrecer nuevamente holocausto en un templo reconstruido avancemos al siguiente versículo 22 dice el versículo 22 porque como los cielos nuevos y la tierra que yo hago que yo hago permanecen delante de mí o sea esto no se está proyectando al futuro Natanael está hablando de que esos cielos nuevos y esa tierra nueva significa nueva gobernación hay textos que presentan eso cuando en el antiguo testamento está hablando acerca de cielos nuevos y tierra nueva está hablando de nueva gobernación los cielos son una representación de los astros celestiales el sol la luna y las estrellas y según el sueño de José eran una representación de las tribus de Israel y de los hijos de Israel incluyendo al sol como el papá y la luna como la mamá de José es decir todos los textos que tienen que ver con esto están hablando de gobernaciones de gobernaciones que son comparadas a astros celestiales y dice que permanecen delante de él si o sea está hablando en tiempo presente no está hablando en tiempo futuro debería decir permanecerán o serán o llegarán a ser no está hablando en tiempo presente permanecen delante de mí dice Jehová así permanecerá hasta el futuro Dios en base a algo futuro diera una promesa futura no Dios está hablando de una promesa presente para una para un cumplimiento futuro y está hablando de la descendencia del nombre de Israel o sea que siempre iba a permanecer que la nación de Israel jamás iba a desaparecer dice así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre y está hablando de la descendencia de los hijos de Israel los que iban a llegar de las naciones los que iban a convocar a sus hermanos los que de entre ellos iban a escoger nuevos sacerdotes los que iban a ofrecer ofrenda en el templo de Jerusalén reconstruido a esa descendencia se está refiriendo no a la del nuevo pacto ahora que dice el versículo 23 dice y de mes y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos pero cuáles son esos todos todos los expatriados de la tierra de Israel que habían sido esparcidos por el rey de Babilonia iban a regresar a su tierra iban a reconstruir su tierra iban a reactivar el sacerdocio iban a ofrecer ofrenda en el templo de Jerusalén y iban a adorar a Dios de luna nueva en luna nueva y de sábado en sábado por tanto no se está refiriendo a la tierra prometida de hecho la mayoría de eruditos sabe perfectamente que este texto no apoya una observancia a la tierra nueva porque se contradice con las declaraciones que tiene Isaías 65 y el contexto de Isaías 66 que está hablando del regreso del expatriado de la tierra de Babilonia a su tierra natal no está hablando acerca de una de la tierra nueva porque entraría en contradicción con Apocalipsis cuando Apocalipsis dice que allá que no va a haber más maldición y muerte Isaías 65 y 66 están hablando de niños que mueren prematuramente o de ancianos que llegan un poquito más allá de los 100 años si se supone que allá la vejez es parte del pecado y no va a existir en la tierra nueva ni la muerte de niños porque en la tierra nueva no hay más maldición entonces estamos tomando un texto descontextualizando descontextualizándolo para aplicarlo a algo que no tiene relación con eso este texto tiene que ver con otro cumplimiento profético que no tiene que ver con Apocalipsis y eso el libro pregunta sobre textos difíciles que sacó la iglesia adventista fue muy claro en definirlo Natanael cuando este pastor hizo esa explicación en esa reunión de estudios laicos todos los hermanos se tiraron en contra de él y dijeron que si él seguía hablando le iban a denunciar a la misión porque ellos no aceptaban que Isaías no se refería a la tierra nueva a la tierra nueva que nosotros pensamos o que el Apocalipsis presenta sino que él explicó lo mismo que te estoy diciendo y él se viene y se sienta a mi lado y me dice Cristian la iglesia no está madura ni preparada para aprender estas cosas entonces muchas veces los estudiosos de la iglesia adventista si sienten que algo va a provocar problemas dentro de la iglesia no lo abordan sencillamente lo callan y lo dejan así para que la iglesia no se divida ni entre en problemas pero la alta jerarquía Natanael sabe perfectamente que Isaías 66 22 y 23 no es un texto que se aplique a la tierra prometida de la cual habla el Apocalipsis sino que esto se refería a otro contexto histórico con otro cumplimiento donde se iba a ofrecer sacrificios y que los expatriados iban a volver para reactivar las actividades sacrificiales que se hacían en el templo de Jerusalén así que el contexto no apoya esta idea y yo tuve que admitir eso porque decir lo contrario sería ir en contra de las escrituras o tendría que aceptar guardar las lunas nuevas porque ese texto ahí está metido así que no hay opción muy bueno o guarda las lunas nuevas porque el texto de Isaías lo habla o definitivamente el contexto no está hablando acerca de lo que nosotros como adventistas pensábamos así es tienes alguna otra pregunta Natan no pero voy a hacer un aporte que me parece muy interesante todo este contexto que nos has dado alguien sensato podría decir Cristian tiene razón al presentar que el pasaje de Isaías 22 perdón 66, 22 y 23 tiene un contexto inmediato e histórico pero esa persona también podría decirte que las profecías de Isaías tienen doble cumplimiento por ejemplo cuando se habla del príncipe que iba a nacer el principado sobre su hombro el príncipe de paz se aplicó en primer lugar a un hijo de Isaías pero Mateo toma esa profecía y la aplica a Jesús entonces podrían decir que tiene doble cumplimiento qué dices a eso en ese sentido si diría yo creo que sea de esa manera Natanael de mi punto personal te voy a explicar por qué no lo creería de esa manera primero la iglesia adventista no cree en la teoría apostolesmática porque aceptar una teoría de ese tipo sería aceptar que Desmond Ford tenía la razón con relación a a la aplicación apostolesmática de las profecías entonces Daniel 8 tendría otra aplicación también y Isaías 53 tendría otra aplicación también que el siervo sufriente sería Isaías pero se la aplican a Cristo etcétera 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 no sé si el adventismo caería entonces en en el problema de que Desmond Ford entonces tenía la razón oh ah pero la tenía en este pasaje no no podemos ser así es o no es lo que es para el pago es para la pago pero lo que verdaderamente miro que es complicado Natanael es lo que ha dicho el centro de investigación bíblica de la iglesia adventista los pesados los cabezones de la iglesia las vacas sagradas de la iglesia dicen que Isaías a partir del capítulo 62 hasta el 66 en una sola trama ya y entre Isaías entre esos pasajes está Isaías 65 y 66 el 65 también habla de la tierra nueva también habla de la tierra nueva y que en esa tierra nueva que Dios les ha prometido este los niños iban a morir prematuramente y que el que llegara a morir sería maldito cosa que Apocalipsis 22 dice de que no habrá más maldición en la tierra nueva ya no hay más llanto dolor y clamor ni muerte ni enfermedad pero Isaías 65 hasta el 66 correcto ahí hay muerte en Isaías 65 hay muerte y estamos hablando de un solo o sea de una sola temática Isaías en todos esos pasajes está abordando el contenido de la tierra nueva así es entonces ah y si que en Isaías 66 porque es otro capítulo no es que la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos sino en temáticas y la temática de Isaías 66 estaba en el 65 y era parte del 64 era parte del 63 parte del 61 porque toda esa temática habla de la tierra nueva y eventualmente debemos de saber de que hubieron destinatarios directos de esas cartas cuando nosotros a Nathanael cuando nosotros hacemos un lado del contexto histórico nosotros caemos en terribles interpretaciones de la Biblia cuando tú aplicas el texto prueba sin medir el contexto el texto prueba podría demostrar lo que tú quieres que demuestre cierto por ejemplo yo podría utilizar el texto prueba y decir este apedre a tu prójimo o sea apedre al que está ofendiendo el sábado y entonces y buscar otro texto que dice ve y haz tú lo mismo y otro texto que diga eso era voluntad de Dios y entonces usando el texto prueba puedo llegar a la conclusión de que ahora yo puedo matar el problema del texto prueba es que el texto prueba no puede utilizarse si no toma uno en cuenta el contexto histórico de cada texto si yo no tomo el contexto histórico de cada texto yo voy a interpretar barbaridades de la Biblia yo incluso podría interpretar que Satanás es el mismo Dios porque en crónicas dice de que Dios mandó una plaga a matar a la gente y en en otra sección de la Biblia dice que fue Dios si que fue Dios que fue Jehová entonces si uso el texto prueba yo diría que Satanás es el mismo Jehová pero no es que el texto prueba no se puede utilizar de esa manera y eso fue uno de los terribles errores que cometieron los pioneros el uso irresponsable del texto prueba sin tomar en cuenta el contexto histórico de cada texto y cuando tú haces eso caes en terribles problemas exegéticos y lo que haces es una exegesis y es decir añades algo que tal vez el contexto no estaba diciendo estás aplicando una profecía que era para el pueblo de Israel en el antiguo pacto a algo del nuevo pacto que no tiene no tiene no tiene relación temática no tiene consistencia si tú haces un cuadro de diferencias entre Isaías la tierra nueva que dice Isaías que dice Isaías con la tierra nueva de Apocalipsis hay contradicciones hay contradicciones porque una promesa fue para Israel y la otra es para la iglesia por eso es que hay choques y contradicciones o la otra es más universal entonces cuando tú quieres aplicar una cosa descontextualizada a otro contexto histórico que nada tiene que ver entonces ahí es donde están las contradicciones entonces para que para que alguien me pueda convencer con relación a Isaías tendría que demostrarme de que Isaías está hablando de la misma relación temática que Apocalipsis cuando yo hago las comparaciones no hay relación temática porque Apocalipsis habla de que no hay maldición Isaías está diciendo que existe maldición en esa tierra Apocalipsis me dice que no va a haber muerte Isaías me está diciendo que hay niños que pueden morir prematuramente que hay muerte que el anciano va a llegar a su vigor y que va a llegar a morir y va a morir o sea hay muerte en la tierra de Isaías que habla de Isaías esa tierra nueva y en Apocalipsis no existe entonces hay más contradicciones que puntos en común y no solamente eso Natanael por ejemplo en la tierra nueva dice que en esa tierra nueva donde estará la santa ciudad porque la santa ciudad está en la tierra nueva y en ese lugar no hay necesidad de luz del sol porque Dios es su luz y para guardar el Shabbat nosotros necesitamos la tarde y la mañana la caída del sol y la salida del sol en la mañana entonces si en esa tierra nueva no va a haber día ni noche porque Dios es su lumbrera entonces ¿cómo llegamos al sábado? ese es un problema Elena G. de White dice de que va a ser un día eterno dice ella entonces si es un día eterno un día que nunca muere es un día que no tiene tarde entonces ¿cómo vamos a saber que vamos a llegar al Shabbat? no y que Juan si no hay tarde el parámetro tiene que va a haber tarde para llegar Juan no habla del sábado hay más problemas el sábado en la tierra nueva de Juan porque Juan no dice nada de eso Juan no toma el sábado para decir que lo vamos a guardar no habla nada o sea Pablo perdón Juan tendría que haberlo dicho que tendríamos que guardar el sábado y todo eso pero Pablo perdón Juan cae ante eso Juan hace un silencio abismal con relación a eso entonces Isaías si lo habla en el contexto de Israel pero no aparece en el nuevo pacto no aparece en el nuevo testamento una declaración de que los gentiles van a guardar de luna nueva en luna nueva y el Shabbat en Shabbat porque se supone que las lunas nueve y el Shabbat eran una sombra de Cristo y eso ya se cumplió en la cruz según Colosenses 2.16 al 17 entonces estamos aplicando cosas y descontextualizando a otro contexto histórico y yo estoy de acuerdo que podría hacer eso pero si hay relación como en el caso de Jesucristo hay relación porque Isaías 9.6 no recuerdo cuál es el pasaje tiene relación con el nacimiento de Cristo pero no lo tiene el caso de la tierra nueva de Isaías con Apocalipsis hay más contradicciones que puntos en común si lo único común es la frase tierra nueva fuera de eso no hay ningún punto en común entre ambos hola hola que tal familia bienvenidos al canal en defensa de mi fe una vez más con el profesor Cristian Reyes Blanco deseando que las bendiciones del señor llenen sus hogares llenen sus corazones profesor como está bienvenido muchas gracias Natanael por invitarme y bendiciones a todos nuestra audiencia que nos están viendo les insto a suscribirse a este canal y darle like y compartan para que esta información llegue a más personas muchas gracias profe usted es muy amable gracias por aceptar la invitación y por invitar a la gente a suscribirse a seguir escuchando los mensajes como siempre decimos vamos a dar respuesta a preguntas interesantes sin la intención de maltratar al que piensa diferente pero presentando las respuestas con toda convicción aquí va la primera pregunta para el profesor los 10 mandamientos son eternos dicen algunas personas porque Dios los escribió con su dedo así como un cristiano no debe matar robar o adulterar tampoco debe trabajar el sábado quebrantando el cuarto mandamiento que dices a esas afirmaciones bueno este he escuchado que por el hecho por el hecho de que Dios escribió la ley con su dedo dicen que no puede haber otra cosa más sagrada que eso o sea cuando yo estaba dentro del adventismo yo sostenía y creía esto Natanael que no podría ser algo tan más santo y que permanezca más como algo que Dios haya escrito con su propio dedo entonces yo decía la ley de Dios de las tablas es más importante que la que escribió Moisés porque Dios la escribió con su propio dedo Moisés no Moisés era un ser humano pecador pero la verdad esto es una es un sofisma porque realmente para los mandamientos más importantes Natanael no estaban escritos en las tablas estaban escritos en la ley aquella que nosotros llamamos ceremonial la ley de Moisés en el Pentateuco entonces porque algo se haya sido escrito por el dedo de Dios la Biblia no indica que por eso sean los mandamientos más importantes y que por eso solo sean 10 a veces decir que nosotros estamos guardando 9 y no 10 es una falacia una falsedad porque realmente los cristianos guardan más de 10 decir que los mandamientos solo son 10 es robarle a Dios porque también está el mandato evangélico de predicar el evangelio a todo el mundo y ese es un mandamiento de Jesucristo también Pablo dice que lo que él escribe son mandamientos de Dios y cuántas cosas no escribió Pablo de hecho Juan dice un nuevo mandamiento ha dejado el amar a los unos a los otros entonces hay muchos mandamientos en este nuevo pacto que decir que solo vamos a guardar 10 sería un fraude hacia Dios hay más de 10 que hay que guardar de hecho hasta se pierde la cuenta de la cantidad en el nuevo pacto y con relación a lo que dijiste Natanael espero no no haberme bifurcado era que decías que matar robar y eso un cristiano lo considera pecado efectivamente si si es pecado pero como lo decíamos en nuestras discusiones anteriores o nuestras charlas este tenemos mandamientos que se reafirman en el nuevo pacto por ejemplo en el nuevo pacto aparece que matar es pecado romano 7 7 si porque lo reafirma el nuevo pacto el nuevo testamento decimos que adulterar es pecado si porque lo reafirma el nuevo testamento Jesús dice que hasta de pensamiento que va más allá de la ley también sabemos que blasfemar es pecado porque lo reafirma el nuevo testamento cuando Ananías y Zafira le mintieron a Dios y de esa manera blasfemaron también mentira es pecado porque lo reafirma el nuevo testamento y hay muchos pasajes especialmente en Apocalipsis que dice que ni los fornicarios ni los idólatras ni los hechiceros ni los que practican la homosexualidad entrarán al reino de Dios sino que serán dejados ¿verdad? ¿por qué? porque lo reafirma el nuevo testamento yo sé que tú tienes una opinión distinta Natanael pero voy al aspecto de que el nuevo testamento clasifica pecados que son desagradables a Dios y que desde mi teología pues desde mi punto de vista yo sé que tú compartes algo diferente que desde mi punto de vista son pecados que no permiten entrar al reino de los cielos para el que lo esté practicando fuera de Cristo ¿verdad? yo creo lo mismo yo creo lo mismo alguien en Cristo ah bueno transformada claro claro que Dios viene vino por pecadores arrepentidos no por pecadores declarados ningún cristiano protestante está diciendo de que Dios salva pecadores declarados sino pecadores arrepentidos pero Natanael volvemos a lo mismo no hay ni un solo texto en la Biblia que diga que por violar el sábado alguien no va a entrar al reino de los cielos o sea no dice ni los violadores del sábado ni los borrachos no entrarán al reino de Dios no, no dice eso la Biblia de hecho los borrachos la palabra borracho no está en los diez mandamientos pero un borracho no entra o sea un borracho declarado que vive así y no quiere ser salvo en Cristo ni transformado pero un texto que diga ni los violadores del sábado entrarán al reino de los cielos no está y si no está porque tengo que imponerle a los demás algo que no está en la Biblia eso no es ser consecuente a lo que dicen las escrituras cuando yo quiero buscar algo que el nuevo testamento me hable acerca del sábado de manera directa me encuentro con Colosenses 2.16 el 17 y me dice que no se me juzgue por eso o sea porque me tienen que aplicar Santiago a mí si si Colosenses dice que nadie los puede juzgar por el sábado entonces sabemos que en el texto de Santiago no puede colar el sábado porque dice nadie lo juzgue en asuntos de y sábado porque son porque porque son sombras entonces el sábado no está entre esos mandamientos del nuevo pacto porque Colosenses es claro que dice que primero no se puede juzgar por el sábado y segundo es una sombra decir lo contrario es tratar de de tragarse el mar en un solo sorbo no se puede entonces porque nosotros los cristianos protestantes y digo la mayoría y eso incluye a Martín Lutero incluye a Juan Wyclef incluye a Calvino incluye a muchas religiones metodistas y demás que no guardan el Shabbat porque saben perfectamente que no hay un mandamiento directo que debemos de guardarlo y como debemos de guardarlo en el nuevo pacto decir que está vigente entonces tendría que estar vigente todo aquello que está alrededor del sábado por ejemplo no encender fuego en sábado es parte de uno de los mandamientos del Shabbat apedrear a alguien que no lo esté guardando es parte de los mandamientos del Shabbat porque no tenemos en el nuevo testamento algo que nos diga como se debe guardar en el nuevo pacto que esto sí y esto no eso es algo diferencial que las denominaciones sabatistas ponen pero no está en la Biblia si usted va a guardar el Shabbat como esto tiene que guardarlo tal y como dice todos los textos de la escritura y no agarrar la Biblia como un menú a la carta esto sí esto no esto sí se aplica esto no se aplica no 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 o si aplica todo no se aplica nada no existe una mujer medio embarazada verdad Natanael o esté embarazada o no esté embarazada pero no puede estar medio embarazada así en la Biblia no es un menú a la carta usted no va a un restaurante a decir esto sí lo agarro y esto lo dejo no 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 se puede hacer eso entonces ¿por qué decimos que los protestantes que no estamos obligados a guardar el Shabbat? porque la Biblia dice que no estamos obligados a hacerlo y segundo se basa en suposiciones en inferencias y no en un texto que diga así dice Jehová que diga que los violadores del sábado no entrarán al reino de los cielos si la Biblia no lo dice no tenemos por qué creer así es así es firme muchas gracias Cristian muy directo muy honesto y creo que es bíblico lo que acabas de decir respetando a los que lo ven diferente claro está bueno hagamos esta otra pregunta en el Salmo 119 7 al 8 se afirma que los mandamientos fueron afirmados eternamente y para siempre porque si son para siempre tú no guardas el sábado y además enseñas que los gentiles no necesitan guardarlo creo que tiene relación con lo que acabas de decir pero hagámoslo así de manera específica con el Salmo 119 ok mira Natanael primero el Shabbat fue dado a la nación de Israel ok y para ellos es perpetuo es eterno eventualmente se usan pasajes de la Biblia para poder sostener algo que no se puede sostener en el nuevo pacto pero hasta donde yo sé tú has sido pastor tú fuiste pastor de esta denominación Natanael yo he sido anciano a nosotros nos ponían a estudiar las 28 creencias de la iglesia y creo que todos los atletistas saben que el término ayonos o el término hebreo olam es eterno según el contexto si se refiere a Dios entonces eterno e inmortal pero si se refiere a objetos cosas ceremonias esa eternidad tiene que ver con el sujeto al cual se refiere por ejemplo cuando yo era adventista yo decía que Judas dice de que Sodoma y Gomorra fueron puestas como ejemplo del castigo eterno pero cuando te vas al Génesis te das cuenta que Sodoma y Gomorra no se sigue incendiando se aniquiló y se exterminó de un solo entonces el término para siempre debe ser uno muy cuidadoso dependiendo del contexto al cual se refiere ahora en la Biblia hay muchos términos que utiliza olam en el texto hebreo por ejemplo Éxodo capítulo 12 versículo 14 dice que las fiestas de Jehová y el sacerdocio la circuncisión y la ley levítica debía de ser guardadas para siempre y utiliza el término olam por vuestras generaciones para siempre por pacto perpetuo un pacto que jamás iba a acabar ¿verdad? si esto fuera así entonces nosotros tendríamos que seguir celebrando y habernos circuncidado ¿o no Nathanael? y no solo está ese texto Éxodo capítulo 30 versículo 8 dice que el incienso debía estar delante del Señor perpetuamente y para siempre utiliza nuevamente olam el texto término que utiliza el adventismo en ese pasaje para decir que la ley sigue perpetua sigue para siempre entonces el incienso del templo de Israel tendría que seguir siendo pero sabemos que después del año 70 no hay sacerdote que esté presentando incienso y ese es un problema porque el sacerdocio levítico se acabó y entonces ¿cómo quedamos? entonces debemos de saber que el término olam dependiendo al sujeto al cual se refiere si es un ceremonial no puede ser eterno y tenemos textos en la Biblia que dice que el Shabbat era una sombra de Cristo y que llegó a su término entonces igualmente o sea y hay más textos por ejemplo holocaustos eternos y perpetuamente Éxodo 29 42 Éxodo 30 10 hay más pasajes que dicen para siempre por ejemplo las primicias Levítico 23 13 que era una ofrenda que se debía hacer para siempre perpetuamente por todas las generaciones en las ofrendas encendidas debían de ser para todas las generaciones perpetuamente y para siempre Levítico 6 18 el aceite para las lámparas Levítico 23 24 3 también Éxodo 40 15 Levítico 3 17 Levítico 7 36 y número 18 todos estos hablan de aspectos ceremoniales que deberían de ser para siempre y perpetuamente y vemos que todos esos aspectos ceremoniales tuvieron fin en Cristo entonces esto no cabe Natanadel realmente no cabe es una excusa para tratar de tapar algo que es insalvado desde mi punto de vista respeto que alguien guarde el Shabbat y si lo hace de corazón que lo haga pero que no juzgue a los demás por no hacerlo porque eso no es bíblico o sea no es bíblico hacer juicios por el Shabbat porque Colosensos 16 dice que no se puede juzgar por eso y Santiago la ley que va a ser de juicio no se aplica el Shabbat porque el Shabbat no entra en juicio según Colosensos 16 alguna otra Natanel bueno sería la última yo no me acuerdo si ya te hice en la vez pasada te hice Romanos 3 3 31 por la fe invalidamos la ley acerca no 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 la hice terminamos terminamos con esa si si claro la última pregunta sería el apóstol Pablo escribió en Romanos 3 31 por la fe invalidamos la ley de ninguna manera la establecemos significa eso que los 10 mandamientos siguen vigentes y Pablo lo afirma que dices a eso bueno primero Pablo estaba bajo la ley de Cristo ¿verdad? bajo la ley de Cristo en el contexto Pablo dice de que muchos de los gentiles guardan la ley sin haberla conocido porque es un ley para sí mismo y en sus corazones pero de esa ley que se refieren se refiere lógicamente a lo que toda la humanidad sabe que es malo matar robar asesinar violar pero del Shabbat ningún nativo Natanael ningún nativo gentil guardó un Shabbat no es algo que tu conciencia te lo indique es algo que tiene que ser expresado de manera por una revelación especial no por una revelación en la naturaleza y hablamos de la ley según Pablo está hablando de la ley pero la ley que todo ser humano tiene en su conciencia y ningún ser humano puede saber que el Shabbat se debe guardar a menos que sea por una revelación divina ahora debemos de establecer bien los términos cuando era adventista yo entendía ley solo los 10 mandamientos y ese es un error especialmente cuando el término nomos está articulado cuando está articulado se refiere a la Torah de forma completa cuando está inarticulado se refiere a una parte exclusiva de la Torah pero este con relación a eso a veces como adventistas confundíamos los términos nosotros entendíamos que estar bajo la ley era cuando pecabas como cuando el policía de tránsito observa que vos infringiste la ley de tránsito y te multa así se nos explicaba pero yo entendí cuando entré a la iglesia bautista y me explicaron bien que el término ley a la cual se refiere el apóstol Pablo se está refiriendo a toda la ley incluyendo aquella de los sacrificios también ¿por qué? porque se vivían distintas dispensaciones las dispensaciones de la ley Natanel antes de que viniera a morir Cristo como nuestro sacrificio era de que la ley te indicaba que de acuerdo a determinado pecado había determinado ofrenda habían ofrendas para los príncipes que eran becerros habían ofrendas sacerdotales que eran machos cabrillos o toros y habían ofrendas incluso hasta para los pobres si no podían cubrir eran una tórtola o un palomino y según los pecados habían ofrendas según los pecados entonces cuando tú pecabas Natanel y como estabas bajo la ley la ley te indicaba que debías de hacer para poder exhumar supuestamente esa culpa y entonces y entonces la ley te indicaba y en qué sentido la fe confirma la ley bueno la ley en todos sus sentidos tanto moral ceremonial y todas las demás unidas en un solo paquete en el caso de la ceremonial te indicaba te indicaba al cordero que iba a venir a morir a cumplir todos los sacrificios por fe entonces la ley ceremonial realmente nosotros decimos abolida porque dice Pablo pero realmente la ley ceremonial se cumplió fue cumplida y por eso ya no es necesaria en este caso la fe confirma la ley porque la ley nos apuntaba al cordero que nosotros por fe íbamos a depositar en él la salvación de nuestros pecados pero también la fe confirma la ley porque el hecho de que nosotros seamos convertidos al Señor no significa que vamos a ser pecadores declarados sino pecadores arrepentidos porque Cristo viene por pecadores arrepentidos a salvarlos del pecado no que se estén metiendo en el charco ahí pero recordemos que la ley la ley como lo entienden todos los judíos no hay una división en moral y ceremonial en la Biblia no aparece una expresión así que diga ley moral ley ceremonial dice la ley y la deja hasta ahí no más entonces nosotros sabemos perfectamente que todo lo que engloba ese término ley por fe nosotros nos lleva a Cristo entonces la ley ceremonial ataca la ley no la confirma porque gracias a la ley ceremonial nosotros conocimos a Cristo de hecho hay un tratado en Galatas Natanael que durante el conflicto de 1888 en Minneapolis Elena G. White no se decidía y ese fue uno de los motivos por los cuales Kant Reich se salió de la fe porque primero Elena G. White decía que la ley que se refería a Galatas era la ley ceremonial luego porque nos llevaba a Cristo era el tutor que nos llevaba a Cristo a fin de que fuésemos justificado por la fe luego Elena G. White dice que es moral luego otros años más adelante vuelve a cambiar que es ceremonial otros años más adelante la luz menor nos dice que es moral y entonces Kant Reich dice no esto es una confusión esto es un relajo yo me voy al final a ella se le confronta con una pregunta y al fin es ceremonial o es moral y como estaba en eso y no hallaba con qué decir ella dijo son ambas entonces si son ambas porque el adventismo no ve ambas en Romanos 3.31 si Pablo habla de ley no está diciendo ley moral o ceremonial porque esa expresión moral y ceremonial no sale en la Biblia es una falacia para tratar de salvar al Shabbat esa es la verdad es una falacia para tratar de salvar el Shabbat entonces nos dicen ah ustedes solo guardan nueve mentiras no se trague ese cuento los cristianos no guardamos nueve ni diez limitar los mandamientos de Dios o los mandamientos de Cristo la ley de Cristo solo a diez es robarle a Dios hay más de diez no practicar brujería no emborracharse ayudar a las viudas hacer buenas acciones visitar a los presos ayudar a las viudas todos esos son mandamientos que no aparecen en los diez entonces por tanto pensar que solo el término ley se refiere a diez es robarle a Dios hay más de diez pero créame que según el Nuevo Testamento el Shabbat no está entre eso lastimosamente no está así de sencillo gracias cristian has dado respuestas muy al punto muy directas certeras diría yo gracias por tu tiempo por tu investigación y por tu generosidad al compartir tu investigación con nosotros dejen sus amables comentarios hagan sus preguntas para que cuando cristian vuelva a tener tiempo hacerle la pregunta a cristian seguirlo invitando para que siga viniendo al canal y ustedes entonces también denle un me gusta compartan el video con otras personas y si lo quieren hacer suscríbanse al canal cristian tiene más videos en otro canal con el pastor anduesa videos muy interesantes que tienen también que ver con esta temática así que los invito también a ir al canal del pastor anduesa y ver como unos diez videos que tiene cristian allá más o menos diez por ahí va el número muy interesantes muchas bendiciones para todos cristian gracias cristian gracias bendiciones bendiciones ¿sí?